Yeah Van a entrar a todas las invitoses Tan loquitas y no son ni las doce Tapa azul, cigarrillo cool, se fueron de bote Baby, hoy no tienes que meterle el cora Mótele lo que te vese, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas, pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Reina, ¿qué se dice? Como fe, ¿qué pa' hacer? Solo avise No estás buscando a que la juic Que era un party que la reivindí En la cartera tiene pas como Lilacru La bebecita estaba loca por ir al club Y yo loco de total, lo seguo a lo Si te preguntas, dile que yo soy tu amigo Con derecho y que nos conocimos en un party con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Qué peligroso una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero después de dos shows Cómo es, cómo sería Pa' meterte todo menos el cora Mótele lo que te vese, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas, pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijo de puta, mejor, baby Tú lo ignoras Y que se joda Ando flow Zion esta noche Motivando a la hallar Un chorrito pa' la sani Mami telemoral La valetica enroladita por si quieres volar Yo sé que te gusta mi flow, mami Tienes que aflojar Que esta noche no le pita Mamá, solo te culo en el plaquita Sé mejor que hoy no tenía tanguita Sé mejor que hoy no tenía tanguita Sé mejor que guayito, baby Hoy no tienes que meterle el cora Bota el reloj que te dio este cabrón Pa' que va a mirar la hora Doble eso pa' tus amigas Pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijo de puta Mejor, baby Tú lo ignoras Y que se joda Siente lo que te dice cabrón Pa' mirar la hora Pa' que va a mirar la hora Pa' no te despedida Lecce Poe 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 Gracias por ver el video.